Vámonos, a crear nuestro cielo, a crear nuestro infierno, a hacernos, a ser el agua del desierto. Es tu voz, la que escucho cuando el tiempo no es bueno. Y vámonos, más allá de las sombras que ocultan el fuego. Tu reflejo, el espejo, toda la rabia y el miedo, no hay opción, es saltar o morir. De nuevo en este lugar, con misiones ajenas, con viejas promesas. Nada nuevo bajo el sol, con los mismos senderos que pierden, que alejan. Se derrumban en el altar, y se apagan las venas la noche hace ya. Hoy debemos recitar, esas viejas rellenas escritas en piedra. Vámonos, a crear nuestro cielo, a crear nuestro infierno, a ser Dios, a ser el agua del desierto. El cristal, refleja los miedos, refleja los velos, y serán prisioneros de un nuevo juego. Decisión, son delirios enfermos, combates desiertos, no hay opción, es saltar o morir. De nuevo en este lugar, con misiones ajenas, con viejas promesas. Nada nuevo bajo el sol, con los mismos senderos que pierden, que alejan. Se derrumban en el altar, y se apagan las venas la noche hace ya. Hoy debemos escuchar, esa antigua canción que tu sangre recuerda. Hoy debemos escuchar, esa antigua canción que tu sangre recuerda. ¡Saltar o morir! ¡Saltar o morir! ¡Saltar o morir! ¡Saltar o morir! Gracias por ver el video.